Bueno, ese día estábamos de fiesta aquí. Habían unos bautizos y una celebración en la casa de hoy. También es muerta la promotora como el Carmen Ruba. Bueno, ese día salimos a la misa como a las 10 de la mañana que estaba programado. La gente se nos presentó tipo de 11 para 12 de la mañana. Y invadieron el pueblo, todas las casas, hubo cubrimiento en general. Y nos tomaron del lugar de todos los que estábamos en la reunión y los que estaban en casa. Y se los llevaron para la plaza. Allá en la plaza fue donde ocurrió todo lo que pasó ese día. Yo allá en la plaza, soy sincero, yo no fui allá. Yo me escapé de aquí del grupo, me escapé, me vine para mi casa. Y la mujer mía y mis hijos sí, sí los llevaron. Bueno, yo me di cuenta de aquí en la reunión, en el grupo donde nosotros estábamos reunidos, llegaron dos. Dos para 70 personas más y más que podían haber ahí. Y se los llevaron todos. Al momento comenzó el tiroteo. Ya cuando comenzó el tiroteo sí ya la cosa entró en serie porque yo no sabía de los hijos míos ni sabía de más nadie, yo estaba encerrado en la casa. Bueno, como a la hora y media del tiroteo y de lo que estaba ocurriendo allá, llegó uno de los menores, que es ese muchacho que está ahora mismo ahí, Manuel, de los callos. Bueno, me dijo, papi, váyase para el monte que están matando a los hombres. Yo le dije a mi hijo, váyase para el corral aquí en el señor Joaquín y espéreme allá que yo lo voy a buscar ahorita, no le diga a nadie que yo estoy aquí. Bueno, él se fue, yo se aquí solo, con una de esas otras muchachas que está ahí, Carmelina, que estaba de cuatro años, ella estaba conmigo. Entonces, aquí es donde está esa casa verde, allá donde está la rosada y yo en la que sigue, acá en la casa que está allá de Terné. Yo por la cerca venía y allí estaba un vigilante, aquí había otro, allí había otro. Y sucesivamente todo el pueblo estaba rodeado. Disparaba desde la plaza, disparaba desde allá de la calle del centro, disparaba el siguiente, el otro, el otro, el otro y así sucesivamente. Duró como cuatro o cinco horas, esa plasmática. Después llegó el hijo mío, el mayor, y me dijo, papi, allá en la esquina del patio de la casa de mi glande, mataron a Andrés, mataron a Andrés, sí, Andrés, y mataron a Orla, y mataron a Toño y al señor Pancho García, lo tienen ahí con otro señor que yo no lo conozco. Él le dicen el negro, el hijo mío no lo conocía. Ellos dos los trajeron para acá, para la casita, que es esa casa que está allá. Ellos dos los separaron porque al señor lo querían matar. Entonces, si no mataban el hijo que era Ramón García, lo mataban él, el papá. Bueno, el señor Juancho dice que él vio cuando mataron a los muchachos, y el hijo mío también. Bueno, él dijo, entró una llamada al radio de él y le dijo, maten al viejo porque el hijo no lo hemos podido conseguir. Dice el señor Juancho que como a los dos minutos de recibir la orla, volvieron y llamaron y le dijeron que no lo mataran, que ya habían conseguido a Ramón y que ya también lo habían matado. O sea, ellos no sabían quién era Ramón, pero ya Ramón era uno de los primeros que estaban muertos allá a la salida del pueblo, allá por la otra entrada, no por esta, aquella. Bueno, entonces cuando ya le dijeron a él, digo, bueno, suéltelo, ya matamos lo que queríamos. Bueno, ese es el papá Juan, se llama el señor, se llama Juan Castilla, y el hijo se llamaba Ramón, que mataron. Bueno, esos cinco mataron allá, aquí mataron cinco. Allá en la plaza abajito de puestos de salud, mataron otros cinco. Allá en un pueste que está en toda la esquina del colegio, mataron a promotora. Y al lado, en la esquina de la casa, mataron los otros cinco. Esos fueron los puestos donde mataron. Ese día, al día siguiente, nosotros nos fuimos. Como a esta hora, quizás, yo me salí de ahí donde estaba. Y el pueblo estaba encerrado en humo. Prendieron 18 casas, mataron perros, robaron plantas, hicieron de todo. Bueno, yo me salí de ahí de la casa, buscando a la gente mía. Me encontré con el compadre Carlos y otro señor, que venía en baño de sangre, un cuñado de él. Que fueron los que recogieron estas perdonas que quedaron aquí. Y los aseguraron, los pusieron en las casas de ellos. Y se fueron. Hubo un cuñado y un hermano del compadre Carlos. Lo tenían ahí en la casa donde vivían a la promotora. Ahí ellos lo trajeron, ahí estaban los dos. La mujer del compadre Carlos y el hermano. En la misma casa. Bueno, yo me fui. Ya vi eso y me fui. Ya he perdido buscando a mi gente. Fui allá al correo donde dejé el pelado y allá lo encontré. Cuando yo llegué allá, llegó el señor César Ruda y me dijo, Uy, Alante, esa gente mataron casi todo el pueblo. Y yo, ¿cómo va a ser posible? Sí. Mataron a Luis José, mataron al mono, mataron al niño. Mataron a Juan Villa, mataron a José, mataron a Carmen Ruda, mataron a Ramón. Él me venía diciendo y yo salí y fui corriendo para acá otra vez, para el pueblo. Porque me hacía falta el resto de mis hijos y la mujer. Cuando ya venía entrando por aquí, por el pueblo, ellos venían por la calle. Yo me había escamizado y ella pensó, la mujer mía pensó, que la gente decía que se habían llevado unos carros escamizados. Y entonces ella andaba ahora llorando porque ella pensó que me habían llevado. Pero no fue así. Bueno, ya me encontré con ella y nos salimos. Una amiguita más tarde que estaba porque ya era casi de noche. Nos fuimos aquí a una finca. Bueno, yo tenía un malestar, compadre. Ustedes no se imaginan cómo es un desespero, uno que no está acostumbrado nunca a ver esas cosas. Yo quería venirme en la noche y la gente rodeaba todo en la finca. El pueblo quedó solo. En la mañana yo le dije a los muchachos, le dije, muchachos, cuando comiencen a volar los helicópteros, nos vamos. Ya sé el lejerdito. Pero miedo y una vainilla, que uno decía una vainilla y la otra otra. Y entonces uno no hallaba cómo hacer para... Bueno, yo cuando se hizo el día, le dije, bueno, ¿quién va conmigo para el pueblo? Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Cogí a la mujer mía, los pelados y los monté en una burra y los eché para Carreto y yo me vine para acá. Y yo vayanse para Carreto, yo tengo familia en Carreto, vayanse para allá cuando la familia viene. Cuando entré aquí al pueblo, conseguí la comadre que no me duró el hijado, no segundos. Yo le había bautizado a uno, un muchacho a ella. Bueno, compadre, no se vayan, se queda que yo ahí en el suelo, la cogí, la cargué y la llevé para allá para dentro. Dije, comadre, yo vengo entrando al pueblo, todavía necesito el mar. Compadre, no se vayan, no me dejen, no me dejen. Entonces yo venía ahora con el interés de ver todo lo que había pasado, lo que había dentro. Llegué de donde mi comadre, otra comadre también. Entonces ahí fue al revés porque me mataron fue el padrino a Yorelia, la hija mía. Salí, llegué allá donde Priscila, estaba Priscila con los dos hermanos, estos muchachos que están aquí. De allá salí, me metí. Ahí está Idal y Toñarévalo, el papá y el hijo. Allá está José y Juanvich. Que fueron siete que quedaron aquí. Bueno, los visité todos. Después que ya los visité todos, aquí no había nadie. Además la mamá. Bueno, me metí por allá arriba y vi que por aquí venía un hombre y salí corriendo para ver quién era. Era el hermano de uno de estos muchachos, Huaco, que él está por allá arriba. Dijo, mi hermano, ven para que me ayude a enterrar, mis hermanos, que no se queden aquí. Hombre, Huaco, ¿cómo no? Bueno, cuando llevamos un salto, los muchachos, yo sé que los llevé el día hacia allá, señor. Ya nos hicimos los tres, después llegaron dos más, llevamos cinco, para enterrar siete. Que ven aquí sin cajón y nada, así como... Bueno, yo les dije, no, pero los muchachos no los vamos a enterrar, vamos a esperar, vamos a cobrar aquí. Vamos a hacer las sepulturas grandes para meter de a dos. A esperar aquí hasta que llegue alguien, porque ahorita tiene que... Bueno, así fue, cuando ya bajó el helicóptero, ya nosotros estábamos aquí, porque los helicópteros volaban y volaban y volaban y volaban y volaban y no cabían, porque como que no veían. Cuando ya nosotros nos abrimos ahí, bajaron, bajó el primer helicóptero por allá. Cada un rato bajó otro. Bueno, ya llegó el récrito, se regó por aquí, muchachos, que... Bueno, ya tenemos una entrevista, y bueno, señores, nosotros ahora mismo no estamos para entrevistas, nosotros queremos asegurar a estos muchachos. Cuando estaba yo aquí hablando, se presentó, se presentó RCN, se presentó NTC, se presentó... Bueno, llegó el periodismo. Entonces, muchachos, por favor, no... No nos tomen falta, nosotros no sabemos de qué lado, de qué lado salió esta vaina, no tenemos ni idea. Entonces, no queremos aparecer nada, mejor nos dan así, tranquilos. Y Nugardi me dijo, hola, hola, allá en aquella bóveda que está allá, ya está Juanvilla, ahí está sin nada, mi hermano, ahí lo metieron y fui allá. Ya no cabía entre la... Ya estaba así que pegado arriba en él. En esto de la pareja, porque es aquella del delterráneo que hay que está allá atrás. Él era un hombre grueso. Y lo hicieron y lo volvieron en una hamaca. Ya estaba así, crecido, y lo cogí por los pelos de aquí. Y lo pusimos acá, arribita, le abrimos la hamaca bien ahí. Bueno, ahí se desabó suito. Como hasta las 11, 12 por ahí que fue que vino un perdonor de carreta. Nada, muchachos, ya ustedes... Nosotros habíamos cobrado esas 12 por altura. Ahí, están esas... Ahí fue que enterramos a estos muchachos, en el suelo. Ellos los sacamos ahí al año. Los pasamos para acá. Bueno, cobramos esas... Y estábamos cobrando una por aquí. Cuando vinieron la gente de carreta. No, muchachos, ustedes no trabajen más. Nosotros estábamos así. Desde el día anterior que habíamos desayunado, no comimos más nada. Estábamos así. Como hasta las 12 que ellos llegaron. Entonces yo me fui por aquí. Y cuidé el centro del pueblo. Cuando iba allá, llegando a la casa de los calvos. Me tuvo un agente preguntándome que si yo era del pueblo, le dije que sí. Que si yo conocía a los muertos, le dije que sí. ¿Quiénes son los muertos? Y le dije, mésteme la hoja. Me mostró la hoja. Yo le dije, no, esto... Nada más son 27 los muertos. ¿Usted no sabe nada? ¿Qué 27? ¿Usted no sabe nada? Digo, si yo no sé nada. ¿Entendrá que me pregunto? Si yo soy de aquí, usted no va a conocer más la gente que yo. Este señor que está aquí, Luis Alberto, está repetido. Es el mismo, este es el mismo, este es el mismo, este es el mismo. Entonces lo quise corregir, no me quiso prestar atención el hombre. En total, yo arranqué. Cuando ya iba llegando allá abajo, me alcanzó otro muchacho y me dijo, mire, este que mandó decir el comandante que le haga el favor allá en la plaza. Yo me quedé allá para vivir ahí. Que allá es que vive en la casa de mis papás. Bueno, me llevaron para allá, para la plaza. Allá me tuvieron como hasta las 3 de la tarde. Bueno, dice que allá me dieron una vaina ahí porque eso fue lo que me sostuvo. Yo me calmé y le di la entrevista a ella hasta que recogieron los huesos de todos los lugares donde mataron. Le dije, bueno, en tal parte mataron, en tal parte mataron, en tal parte mataron. Y fueron derechitos y vinieron. Llevaron todo eso allá. Las faimillas, todo lo que, unas hachas, todo lo que con que mataron a la gente. Bueno, eso fue lo que pasó el siguiente día, hasta donde yo estuve. La entrevista que le di allá al comandante y lo que les acabo de contar. Ustedes preguntan, ¿por qué regresé tan temprano? Lo que pasa es que no es fácil. Mira, nosotros somos acá del pueblo. Y yo acostumbrado a salir con este grupo de muchachos que están aquí. Eran compañeros de fútbol mío. Allá el señor, que está con el hijo, era el acordeonero aquí en el pueblo, amigo mío. Y el hijo es jugador de mi equipo. Los dos que están allá, jugadores del equipo. Es triste. Uno dice, de pronto, pero yo me fui para Barranquilla. Allá tenía todo, mis hermanos, mi familia. Y yo no soportaba estar allá. Yo todos los días lloraba, todos los días triste. Yo quería estar aquí para darme cuenta de qué más estaba pasando. Y tanto fue que yo me vine el 25. Y el 26 pasé para aquí enseguida. Y la gente me criticó y me decía que por qué, que me iban a matar. Mire, compadre, ya ellos hicieron lo que iban a hacer. Listo. Yo encontré en el pueblo los animales en la calle. A nadie. Porque la verdad debe ser dicho. No, ahora todo el mundo dice que yo estuve aquí, que yo fui primero. Yo sí vi al hombre que caminé aquí en la calle yo solito ese día que vine. Ahí en esa casa era que yo vivía. Allá, al día siguiente, pasó un señor aquí al de Ññá, Víctor Duala. Me dijo que allá Reinaldo hacía un queso, pero que todavía no había venido. Ese, ya eso fue el 27. Ya un día estaba yo aquí. Fui allá, lo conseguí ahí. Lo llamé, lo que eso fue que se me escondió. ¡Ah, mierda! Era apenas lógico que uno oí una voz extraña así. Me metí, lo cogí y le dije, ¿qué es lo que pasa? Yo, no, mi hermano, estamos aquí en lo que estamos y yo vinimos aquí a comprar esta leche y aceite de queso, pero nosotros nos vamos ya, apenas en el mercado nos vamos. Así era, ellos hacían el quesito y se iban. Todos los días. Yo seguí aquí, cargando, cargando aquí en el pueblo. Cogí unas llantas, unas mellas canecas y comencé a repartirle agua a los animales que, que estaban en la calle, que eran gallinas, puercos y chivos, perros. Esta hora, esta hora era dura porque comenzaban los perros huyados con la hambre. Y la noche. Claro, mi tema era no dejar perder el pueblo, porque yo desde un comienzo se lo dije a la gente en mi allá. Nosotros somos de allá y de allá es que tenemos que vivir. Ahora ya ese pueblo se va a acabar, no se acaba. Yo sé quién es Pibijay y por qué estamos aquí. Uno es donde es y cada quien tiene su casita allá. Y era la lógica, la única que había declarado era esa. De convencer a la gente que sí, que sí se podía venir aquí. Yo pasé uno, dos, tres, cuatro, cinco meses aquí solito. Aquí solito yo vivía cinco meses. Pasaban perdonas por ahí, ya se fueron ya acostumbrando la gente a venirse a pasar ratito y irse en la tarde. Y así, así se fueron, se fueron regresando. Pero no como muchos dicen, no, que nosotros quedamos, no. Mire, fueron ocho meses que duró, que duró en Playao Anzolito. Ocho meses y de esos ocho meses, cada parte soy yo porque el que vivía aquí fui yo. Mi compadre Galo ordeñaba y se iba por aquí. Este, Víctor Villa venía de Pibay y ordeñaba, pasaba por aquí. Una gente de los puentes de Las Piedras, ellos tenían cultivo para acá, pasaban y regresaban. Aquí no se quedaba nadie. Bueno, tanto fue que yo fui concientizando a la gente que venía. Yo decía, muchachos, no, que nosotros no podemos venir. Compadre, no diga que no puede venir. Yo sé que ustedes están allá porque la Cruz Roja nos está dando un poquito de comida. Ahorita que la Cruz Roja nos quite, ¿para dónde vamos a coger? Tenemos que coger para aquí. Bueno, ya ese grupo seguía viniendo. El grupo de paramilitares seguía viniendo por aquí. Ellos no hacían parada aquí, pero sí venían. Ellos no se quedaron más, pero sí pasaban por aquí. Constantemente. Bueno, eso lo viví yo con Reinaldo que estaba allá en la carretera, porque allá ellos sí vivían en la misma carretera. Allá donde hacían el quesito. Bueno, así duramos esos ocho meses. Al año que está aquí, se vino la primera familia. Ya la mujer mía y aquí la de Bedel y esas ya han venido. Y duraban dos, tres días y se iban. O sea, no era para vivir, sino que dos, tres días y se iban. Cuando vino la señora de aquel lado, sí vino con el marido. Ya ya sí se vinieron de un todo. Entonces ya había una familia allá y había otra familia acá. Así fue que comenzó el pueblo. Aquí y de aquel lado. Bueno, allá por donde vive María, por ahí no quedó nada. Por allá no había casa. No están viviendo ustedes. La casa de María era de la otra calle donde la quemaron. Así duré yo todos esos meses, dando la información aquí a la fiscalía, a todos los que vinieron. La Defensoría del Pueblo vine y recaminé todo el pueblo con ellos. Las casas que quemaron, los lugares donde mataron. Casa por casa las contamos. 86 casas. Y todo eso lo hice yo aquí con ellos. Bueno, ese fue lo que yo viví. Después vino la plata de retorno. Que nos mandaron 18 millones de pesos para el retorno. 18 millones de pesos para la alimentación. Y 18 millones de pesos para invertirlo en chivos. De ahí hubo un desmanes de unos 6 millones de pesos que se perdieron. Y ya yo no estaba ese día aquí en el pueblo porque yo estaba haciendo una cotización en Pibijay para las casas que se habían quemado. Que me dio en el carrillo y iba a dar un barrio nuevo. Y me mandaron a mí a hacer la cotización para ver cómo salían las casas. Bueno, vinieron. Se encontraron aquí con el compadre mío. Y el compadre mío tuvo el error de verle. De verle firmado. 6 millones de pesos en el nombre mío. Bueno, de allá de Santa Marta mandaron una comisión. Y habían mandado apartadas citas hacían 15 días. Aquí nadie sabía. Ese día se presentaron. Un desmane conmigo porque la verdad es, yo soy de una de las personas que así como les digo a ustedes, pasa. Y no tengo por qué esconder nada porque yo solo viví. Y el que se quiera, yo que se diga usted. Pero la razón la tengo yo porque yo viví aquí. Yo tenía aquí una libreta donde tenía anotado casi 40 familias. Y los 18 millones de pesos para retorno no había plata para pagarle a los carros. Yo nada más tenía aquí Julán no vino y no se le ha pagado. Julán no vino y no ha pagado. Julán no vino y no ha pagado. Entonces el señor se me quiso poner bravo ese día porque porque era que yo no paraba aquí. Señor, yo soy un padre de 5 hijos que yo tengo que trabajar todos los días. Yo puedo así como le dijo a usted, le puedo perder un rato porque o un día si se quiere. Porque es así. Bueno, él como que pensó que yo me podía quedar callado ahí. Entonces a mí me preguntaron por los 6 millones de pesos y yo dije que yo no, yo de esas platas no tenía conocimiento. Sí sabía que las habían mandado pero que aquí al pueblo no había llegado un peso. Y sí sabía que él traía unas compritas que era de esa plata. Que nos traían ahí dos libras de arroz, un frasquito de manteca pequeño, unas vainitas ahí que no alcanzamos y no, pues un día. A donde nosotros teníamos 18 millones de pesos para retorno durante tres meses. Y él nos había traído en una jornada 6 millones de pesos y ese día también trajo otro. Ya entramos a discutir porque él quería sacar los 6 millones de pesos de mis manos y esa plata yo no la he visto. Entonces me preguntó el señor de los Mata Hernández, pero desde que usted está aquí nunca le han dado un peso para nada. Digo, no señor. Yo aquí estoy haciendo nada más simple papel, pero yo aquí no recibo plata de gallazes de ninguna parte. Ajá, y entonces usted como vive aquí digo, mire, yo le soy sincero, a nosotros no sale la comida, la Cruz Roja. De allá sí, yo voy allá a pibar todos los domingos que tengo en la familia. De allá me traigo lo que yo consumo en la semana. Y ahora que el señor nos está trayendo esta bolsita. Entonces él me dijo, no, esta bolsita no, es que nosotros le traemos una compra normal. Y yo le digo, una compra normal no. Carlos, pues si quiere me subí al carro y le cogí la bolsa y le dije, esa es la compra. Me tocaba y lo hice. Mira, esa es una compra que nos dura un día. Porque dos libras de arroz para un tipo que tenga cinco pelados, que la mayoría está aquí por ahí, de cuatro, tres, cuatro, cinco. Eso no alcanza para nada. Aquí no hay carne, no hay pollo, no hay queso, no hay nada, simplemente unos granitos, un poquito de azúcar, un poquito de y en esta arena. Eso era lo que venía. Él se me molestó ahí. ¿Cuál era la relación que había con los paramilitares cuando regresaron? ¿Cuál fue el retorno? Mira, las relaciones con los paramilitares nunca fueron. Porque la verdad es que no. Ellos quisieron hacer amistad después de que después de que pasó lo que pasó tratando de desagotearnos y de pasarnos como dicen por manteca, pero nosotros sabíamos que no. Porque nosotros conocíamos a Esteban. Nosotros conocíamos a Pompi. Nosotros conocíamos a este... ¿Cómo es que ese otro? Ahora ya me escapa. Yo a ver qué no digo y le digo. Bueno, esos manes los conocíamos nosotros. Obvio que el día que le hizo la reunión y nos pregunta a El Candela se llama Lelote. ¿Cuál de los que están aquí ustedes conocen? Yo no le iba a decir que yo conocía a El Candela. Ni le iba a decir que yo conocía a El Pompi. Ellos estaban ahí. No puede decirle simplemente no, 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 y allá es que los viven. Entonces, si nosotros vivimos revueltos con ellos en Pibijay y vamos a señalar a uno de ellos hombre muerto, compadre. Pero nosotros sabíamos, sí, sabíamos. El Pompi se crió allá en el barrio de nosotros en Pibijay. La mujer mía lo conocía hace rato. Yo sí digo que yo no fui allá, yo no lo vi, pero la mujer mía lo vio, que era lo mismo. Entonces yo no le podía acertar a ella que fuera a decir que ella conocía el Pompi porque nosotros éramos gente muerta por ellos. Y después de eso que ellos nos hicieron esas preguntas ya estaba casi todo el pueblo aquí. Ese día vinieron y hicieron esto. Dijeron que las mujeres se fueran para la casa y que necesitaban una reunión con los hombres nada más. Volví a crecer enseguida la vaina el miedo porque las mujeres y los pelados nos daban para la casa y íbamos a quedar nada más éramos nosotros. Yo sí le dije un poco y dije muchachos esta vez no pasa lo mismo y que esta pila sea como sea y que esta pila porque es que no hay esa vez para qué esta reunión. La suerte que la gente nos dejan solos era que tenían unas vacas muertas. Tres vacas las trajeron para que nosotros las matáramos. Entonces nos las iban a regalar. Bueno, así hicieron. Después ya nos hicieron las preguntas y tal y entonces dijeron muchachos nosotros no lo hemos dicho a ustedes para que no que miren nosotros les vamos a regalar esas tres novias para que las maten y las repartan aquí entre ustedes a lo bien y por favor busquenme la inspectora Warren Latajero la inspectora ella se llama aquí de la señora Sofía bueno Latajero busquen los tres personas aquí que sean responsables para aquí así que me señaló el primerito fue a mí para la vaina de la carne o sea bueno cómo se hace ahí estuvimos todo el resto del día y repartimos la carne aquí con toda la gente a lo bien bueno ya eso pasó como a los 20 días vino invitación de fútbol señor si nosotros imagínate nosotros que no queríamos nada con esa gente para más vaina el campeonato es en la piedra donde yo viví obvio que yo tenía que decir que no yo le decía a los pelados que no yo el técnico del equipo yo le decía pelados yo voy a hacer campeonato que no voy bueno más duré yo donde así que no iba que venía aquí a buscarme a la casa que tenía que ir que tenía que reunir el personal y llevarlo reunir el personal y fuimos la vaina a mí me pasaron me pasaron tirartica conmigo porque esa pelea que andaba conmigo de los que mataron mataron 8 del equipo una vaina que es triste que es grande que no dejo pensarla nunca yo hice esa vaina de ese campeonato allá porque ellos me obligaron tanto fue que como maldición como vaina yo no era tan malo jugando fútbol yo me rebuscaba jugando y hacía bastante gol de cabeza el comandante de ellos se llamaba se llamaba el caballo le decían por a modo un hombre alto también jugaba bien siempre que había un tir de esquina o cualquier una vaina para la puerta allá era la marca mía y había el técnico del equipo de ellos que era de ahí del pueblo y le decía el más largo ese no lo deje caballo bueno 0-0-0 hasta que el hombre se me descuidó le hice el gol de cabeza después un compañero mío le hizo el otro gol íbamos ganando 2-0 yo le repito yo no era tan malo yo cogía ese balón y ajá yo me era a jugar porque le caí mal a uno de ellos y por primera vez vine y le hizo un ocho y me cogió por aquí me subió el taco desde aquí hasta abajo me peló toda esta vaina por aquí nada yo me llené de rabia pero no no dije nada sino que acabara de tomar el balón y lo busqué y lo voy a ir prendiendo dos veces le di duro duro que lo tiré al suelo dos veces el comandante lo cogió le dijo ay gran huevón te voy a sacar una hora que llegamos allá te voy a poner a cargar un volteo de arena para que no sea huevón juega lo mismo que juega él y sacabó el equipo y los paladitos me instalaron ninguno quiso jugar más nos empataron dos a dos después nos trataron de huevón todos los huevones se cagaron se cagaron así no se dió se cagaron con lo que pasó con el deseo yo estaba jugando fútbol bueno nosotros fuimos una parte en burro y otros fueron en bicicleta entonces los que fuimos en burro veníamos atrás cuando nosotros quisimos llegar aquí ya iba la mayoría de los papás ya en camino por allá lejos los conseguimos ya habían informado mal que habíamos salido de pelea y no el único el único que tuvo roces fui yo y no y no van más y no van más y nos faltaba un partido si ganábamos el partido nosotros clasificábamos a la semifinal era con veranillo le dije pelado nosotros de alguna manera vamos más allá vamos a hablar con el man ese que viene aquí para si nos consiguen partirnos para aquí para perderlo tampoco le vamos a ganar veranillo que yo no quiero ir más allá así fue vino veranillo aquí perdimos 1 a 0 con ellos y nos fuimos más hasta ahí llegó el campeonato con ellos entonces siempre venía el man aquí venía aquí yo después de eso yo tuve yo tuve varias personas con ellos porque yo no sé yo soy una persona fácil para la gente y mis fainas me gustan hacerlas bien y quedar bien con los demás con todo el mundo entonces siempre me tienen metido en cualquiera de las cosas de aquí fueron a recoger para ese puente vino el inspector aquí a buscarme a mí para que fuera con ellos entonces ya ellos habían hecho un acto con nosotros nos llevaron a componer la carretera de a pie con palas y pico y machete y por allá nos dejaron tirar después de que le arreglamos a la carretera nos dejaron tirar allá nos tuvimos que venir a pie toda la gente de aquí del pueblo entonces ese día vino ahí y yo le dije yo todavía no estoy listo usted me dijo joda que no está listo esta hora ya que ya no va a estar listo ya compadre usted como tiene con que comprar un desayuno lo hace pero yo tengo que levantarme a buscarlo yo no tengo como por qué no por qué no dijiste que nos ibas a llevar el desayuno allá para nosotros haber ido temprano entonces el muchacho el inspector vino y le dijo vamos vamos hacemos para que te vayas en el carro yo también voy en el burro mío porque es que la otra vez nos has estirado por allá cuando llegué allá me dijo joda Dios estaba guapo y yo guapo no es que es la razón porque si ustedes no te ven a trabajar a nosotros que tanto les cuesta darnos un poquito de comida o de llevarnos y traernos pero esa vez o la vez que ese man que tal que es el embarrón ellos mismos llegaron el camión aquí uno tenía que entrar por lo que ellos decían y cómo hacían uno para no todos aquí en el pueblo a nosotros nos hicieron nos pusieron a recoger si el puerco se entusiaba en la calle o el burro lo que fuera tenía usted que venir con una palita a cogerlo y asegurarlo porque ni yo no quiera que ellos llegaran y encontraran esa vaina y supieran que fue el burro mío porque ya castigo duro ellos nos hicieron duro a nosotros aquí y como la mayoría nosotros no lo hicieron pues eso fue lo duro con esa gente aquí ¿por qué cree usted que aquí realizaron una masaje? bueno esa sí la debo porque es que nosotros no lo hemos conseguido de ninguna manera porque así como le digo mataron una gente ignorante una gente que no conocían ni la mayoría no conocíamos de Pibijay para adelante no iban a conocer un arma no iban a conocer un comandante no iban a tener adheso con ningún tipo de poder y aquí la mayoría era pelado ese pelado que está ahí con el papá no tenía 18 años todavía y tal ese que estaba por allá aquí José Palacín tampoco pues ya está por ahí como 18 o 19 años Dios medio es un pueblo ahí 16 años entonces es muy triste ese que está en Pibijay ese es el Dios medio entonces uno uno se queda aterrado porque es que cuando hay gente de entre y salir que anda por ahí que vienen que no había derecho a nada de eso porque es que aquí mataron una gente que es ignorante de todo yo a veces me pregunto como dicen por ahí no lo que pasa es que por allá no tenía un tipo un representante alguien que hablara por ahí allá sí puede ser verdad porque es que este pueblo no tiene riesgo no tiene gente de peso ni siquiera había profesional aquí aquí los profesionales que hubieron se fueron o sea que en la actualidad aquí de aquí profesional es el único Jorge Calvo que los mataron era el único profesional que teníamos en el momento entonces por ahí uno de 12 si el pueblo podía tener un tipo capaz para formar una organización de esas o para andar preparado para una vaina no ellos nos mataron porque se situaron aquí durante año y pico conocieron bien el pueblo vieron que no teníamos quien nos defendiera quien hiciera nada por nosotros eso sí lo aseguro que voy por ahí porque aquí no hubo nunca un tipo que nos hubiera respaldado después de eso que nos han dicho de que esa masacre no era aquí que esa masacre lo hicieron por eso porque no había uno no tenía una persona quien hubiera defendido que eso lo dicen cada rato y yo estoy por creer que es así porque hasta el momento no le veo como ni nadie que usted le puede preguntar aquí el pueblo entero para que le van a decir lo mismo que no haya uno aquí inventado porque uno que puede decir unos pelos estos así como les digo aquí hubieron muchos pelos estos que que santa marta no lo conocieron y entonces uno se queda aterrado de lo que pasó aquí a nosotros nos matan por eso esa señora la matan porque ella conocía el grupo igual me hubiera pasado a mí si yo hubiera ido a la plaza a mí me matan porque yo de esos maneras los conocía también ahora yo no estaba viniendo casi todos los días aquí ahí atrás de la casa yo duré mis meses ahí con ellos aquí en el palto porque la casa esa que está allá mire esa que está allá y la otra que está aquí al lado en esta vivían ellos y en esa vivía yo nada más las cerquitas yo de aquel lado y ellos de este lado entonces yo los maneras los conocí otra cosa ellos a mí por la vaina de la implementación deportiva también tuvimos roces se metían a la casa y los cogían sin prestarlo tenía tenía un poder la gente y llegó y llegó a prestarme el balón y yo le dije que yo no tenía balón y me dijo cómo que me va a decir que yo no tengo balón y se quedaba y me echó en el cuarto y yo la rey abrió esa vaina no tiene balón para salir picando el balón para la sala ¿por qué cree que siendo una persona líder acá de la comunidad ¿por qué cree que la población retornó y volvió a reconstruir el pueblo después de la masacre? mire este pueblo la mayoría de las personas de este pueblo son pobres nosotros no vivimos no podemos vivir en la ciudad somos del campo y aquí todo el mundo vive de agricultura vive del cerdito del chivito de las cuestiones que uno no puede tener allá entonces eso nos obligó a regresar porque hubiera sido fácil y también falta letra así como les digo nosotros no teníamos profesionales en ese entonces ahora sí porque ahora sí hay un poco para la farchillerata y hay gente en la universidad y ahí pero en ese entonces estaba la vaina más crítica mire aquí este pueblo se iban casi todos casi todos los hombres para Tupurinka allá a limpiar guineos o venían los camiones a buscarlos y los llevaban y los traen uno vivía así pero además nada aquí no así como les digo este es un pueblo demasiado pobre este pueblo con todo el dolor del alma lo digo porque este pueblo se compuso después de la masacre aquí no había aquí no había aquí no había en casa como se ven ahora pura palmita aquí habían como dos o tres casas de Texas ¿dónde es entonces? ¿quién es el que se asienta acá el paramilitar o los paramilitares con que fueron los que se quedaron acá después? no aquí aquí del pueblo no aquí nos visitamos constantemente todos los días diariamente en las piedras todos los días venía tempranito ¿cómo fue que encontró al muchacho que se asesinaron con machucillas? ¿con machucillas? ¿con machucillas? ¿con machucillas? ¿con machucillas? y todo eso estaba ahí eso se lo llevó el comandante de la policía lo tuvieron allá en el puerto de salud ellos tuvieron que él se llevó tuvieron que él se llevó esa hacha porque al señor o un señor que venía de Pivaya vendía aquí bolitas y bolitas también también leyeron con el hacha y a este muchacho que está aquí Hansel Hansel sí porque Hansel le quedó así como le digo un test de afuera y el pantalón aquí cortado lo mismo estaba el señor así con las dos piernas partidas así que fue trágico fue dura la vaina dura 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 sus manes aquí y después dijeron viniendo muy tranquilos con las dos 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 Gracias.